Yo, Dead, Dead, Com, es, tu, Dios Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Mírala tan bonita y tan sensual, nada se le puede comparar Como ella no existe igual, su silueta es fenomenal Todos la quisieran tocar, pero muy pocos lo pueden lograr Su silueta es algo fenomenal, su trasero no parece real Pero ella sabe lo que consigue, tan solo de verla te atrae Tiene las llaves para abrir las puertas, no pide permiso porque es la reina Mujer maravilla, la llama Chloe Nadie se le puede comparar hasta el día de hoy A donde voy todos la conocen, pero como reina evita el roce Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Admírala cuando mueve sus caderas Es una diosa en esta tierra Que no quisiera tenerla cerca, me encanta su manera de moverla Cuando la ves en la pantalla, causa éxtasis Imaginando verla salir y así Hacerla tuya sin compasión, pero no todos tienen ese don Ella está en la cima de la cadena Porque solita se corjó carrera Aunque se retire, nadie lo olvida Porque Chloe es parte de tu vida Aquí y ahora pago mi deuda con ella Una canción por ser parte de mi carrera Como soy agradecido con quien me ayuda Aunque no me conozca, le dedico Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Su cinturita, muy fácil, me excita Lo es la maravilla, tan linda y tan bonita Su cinturita Muy fácil me excita Lo es la maravilla Tan linda y tan bonita